saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín que alegría el poder compartir con ustedes cada vez que podemos ver plantas de nuestro jardín de ello conocemos los cuidados y cultivos de las mismas yo sé que ya les he presentado este vídeo varias veces pero quiero que en esta ocasión podamos ver su floración y más que todo poder también responderle alguna de las preguntas que ustedes me han dejado en el canal esta planta se conoce como cordy line fructícosa el nombre científico es cordy line terminal y eso me lo aprendí recientemente puesto que tengo otra de estas en el jardín y la llamaba cordy line terminal y todo esto lo vamos a explicar en este vídeo informativo espero que te guste esta hermosa planta es conocida como cordy line fructícosa de este género de arbustos perennes se desprenden unas 12 especies de arbustos procedente de nueva zelandia australia de países incluso subtropicales las especies más conocidas de ellas son una cordy line fructícosa cordy line racinoides cordy line australis cordy line indivisa y estricta recuerden que les decía que yo le había nombrado a la otra cordy line terminalis pero realmente lo que más me gusta de esta planta son sus hojas el colorido de las mismas mira qué hermoso color básicamente la cámara no puede ni siquiera apreciar en totalidad este colorido que tienen las hojas nuevas cuando ellas se van poniendo un poco más maduras y dependiendo de la actividad solar pues ella toma esta tonalidad en las hojas esta es una planta tropical aguanta el clima entre los 10 grados centígrados hasta 25 grados centígrados debemos de tener cuidado con las heladas porque suelen tostar las hojas y bueno aunque la planta pueda sobrevivir pero se va a desmejorar bastante así que es recomendable llevarlas a interior cuando el clima se torna de esta manera yo he cultivado esta planta en maceta como puedes ver me gusta siempre colocarle una maceta exótica y dentro colocarle el tiesto donde he cultivado la planta esto nos da la oportunidad de ver que si se puede colocar en maceta y llevarlas a interior cuando el clima no es propicio para ellas pero lo que me ha sorprendido es que ella aún siendo cultivada en maceta me ha florecido y está sumamente hermosa y como ya le hemos visto la ficha informativa en el canal quise mostrarte las flores y hacer un breve recorrido de sus cuidados y cultivos qué hermosas son este arbusto tropical fuera de su hábitat natural en jardines ornamentales para crear diversos diseños suele crecer y superar el metro de altura por esto es importante que mediante la poda le mantengas el porte adecuado al área del jardín donde la tienes cultivada cuando la vayamos a cultivar como planta de interior tenemos que tomar en cuenta la maceta el tamaño de la misma ya que esto entonces nos ayudará a poder crear una planta de acuerdo al tamaño esto lo digo porque a mayor tamaño de la maceta mayor tamaño de la planta mientras más espacio tenga para recorrer en la maceta la planta tendrá un porte mayor pero si la maceta es pequeña ella no va a crecer tanto porque no tendrá espacio para desarrollar las raíces así que puedes colocarla en una terraza o en el área que prefieras en tu hogar siempre y cuando las saques de la casa al mes y medio o dos meses a más tardar para que pueda seguir obteniendo del ambiente lo que necesita para desarrollarse ahora voy a responder unas preguntas que nos hicieron los suscriptores esta belleza de planta también se le conoce como palmera kiwi o palmitas rojas es una planta tropical que puede ser colocada en interior como te había dicho anteriormente con algunos cuidados ambientales principalmente como es una planta tropical se va a exigir que el ambiente sea adecuado para ella que sea un ambiente cálido pero fresco a la vez o sea que pueda tener iluminación cuando hablo de ambientes cálidos significa que las corrientes de aire tanto frías como calientes pueden llegar a perjudicar sus hojas por esto es que muchas veces logramos ver en los mensajes de que a las hojas de las plantas dracenas se me están poniendo un poco marrones y quemadas no es tanto por la actividad solar no es tanto por la cantidad de sol que le pueda dar sino que son las corrientes de aire como planta tropical ella va a querer un ambiente semi húmedo pero no tan húmedo para que no traiga pulgones o cochinillas a la planta una de las preguntas que vamos a aprovechar para responder es la que nos hizo maría de jesús maría de jesús nos dijo que en qué mes podía reproducir esta planta ella la conoce como palmita roja ya te pude indicar que es uno de sus nombres comunes el nombre original de la misma es cordyline fruticosa y su nombre científico cordyline terminales el mes más recomendable para cultivar toda planta tropical es la época que le antecede a su periodo de reposo o sea épocas previas a invierno porque me gusta decirlo así porque diferentes países pues les llega la época de invierno en diferentes en diferentes meses en mi país república dominicana el invierno llega el 22 de diciembre y dura aproximadamente cada época de 3 a 4 meses así que la época correspondiente en mi país tropical es previa al 22 de diciembre es decir un mes y algo antes de esa fecha así que vas a calcular en tu país tu localidad cuando es que llega invierno los meses de invierno son imposibles para nosotros podar y cultivar porque son meses muy fríos y entonces no cicatriza bien la poda y los esquejes pueden perjudicarse a la hora del cultivo por esto es bueno hacerlo un mes antes de esa fecha para que entonces cuando si llegue los meses de reposo ellas entonces ya van a empezar a echar las raíces y la planta va a sobrevivir espero haberte respondido ahora le quiero responder a nuestra más reciente suscriptora que nos pregunta sobre esta planta ella la compró pero entonces tiene debilidades lo básico con las plantas tropicales y este tipo de planta es que el sustrato sea básicamente así permeable esta mezcla es la que yo regularmente hago para mis plantas esta mezcla tiene materia orgánica tiene algunas que otras componentes de piedritas gravillas tiene tierra de jardín y hojas secas y ramas secas trituradas parte de nuestras cenizas es una mezcla completa tiene nutrientes oxígeno y tiene también lo que es parte orgánica esto le da a nuestra planta la alimentación y el espacio suficiente a las raíces para crecer en en la maceta o en el área del jardín donde la coloques lo próximo es que las plantas tropicales te voy a mostrar esta las plantas tropicales necesitan que le dé cierta iluminación por ejemplo esta que te estoy mostrando la he colocado en una llanta en un neumático y está en el porche esta le da el sol en proporciones por ejemplo en la tarde acá el sol no es tan fuerte en esta área por eso puedes ver el verdor de sus hojas y todo lo demás yo busco con esta y otras plantas tropicales que el sol de la tarde no les dé directamente pero sí que puedan recibir el sol de la mañana esto también hace que sus hojas se alimenten porque recuerda que nosotros le damos a las plantas lo que ellas necesitan pero ellas mismas en su naturaleza la reciben del ambiente del sustrato del riego los nutrientes que necesitan por eso es que te digo que si la dracena que tienes tiene alguna debilidad en sus hojas lo primero que vas a ver es el sustrato si la tienes en maceta debe drenar bastante bien el sustrato tiene que ser permeable con materia orgánica y también algún tipo de aireación que se lo facilita las hojas y las ramas y las piedritas que le colocamos a la mezcla como dije anteriormente la tierra de jardín es sumamente importante pero no le agreguemos solamente tierra del jardín al sustrato mezclé mola con algo más para que tenga aire acción luego de estas dos opciones para que tu planta sobreviva tiene que tener iluminación y que el riego sea adecuado espero haberte respondido para responder a norma donde en a que nos preguntaba sobre qué hacer cuando a estas dracenas les atacan un polvillo blanco la mayoría de esas plagas ocurren cuando la planta no sobrevive no tiene barreras para las plagas estas plantas tropicales cada una de ellas suelen ser susceptibles a tales problemas cuando no tienen estas barreras yo les mostraba en el canal el purín de cáscaras de cebolla con cáscaras de ajo les voy a poner el link en la parte de este vídeo para que puedan observar cómo se prepara este este purín lo que hace es que protege la planta contra plagas y bacterias además de que contiene azufre y el azufre también les ayuda a ellas a lo que es el fortalecimiento de las raíces y también a protegerse pero esto es básicamente en las plantas que no tienen este tipo de defensas contra pulgones cochinillas la mosca roja ácaros esta planta es muy atacada también pero el básico es el pulgón lo podemos entonces también trabajar para contestarle no tan solo a nuestra suscriptora sino a cualquiera de ustedes que también tenga este problema estas plagas suelen ubicarse en el envés de las hojas acá siempre en las hojas nuevas que contienen entre sus tallos una savia fresca suele entonces ser atacada por este tipo de plagas lo básico es el jabón neutro el jabón neutro nosotros lo hicimos creando con agua de riego y jabón de castilla que es el jabón más natural que puedan conseguir en el mercado creamos un líquido y entonces lo frotamos en el área donde está afectada nuestra planta también le podemos colocar aparte del jabón neutro y el purín de cáscaras de cebolla y de ajo le podemos colocar el purín de ortiga esta planta lo resiste y es sumamente mortal para ese tipo de plagas así que lo básico también es que nosotros le controlemos el riego la humedad ambiental y que nosotros le proveamos al sustrato lo que ella necesita para fortalecer en las defensas contra plagas y bacterias algo importante que es menester decirlo para esta ocasión es que si la planta se están secando sus hojas si tú necesitas cambiarle básicamente el porte de la misma entonces hazle una poda una poda total o parcial quiere decir que recortarás la parte del tallo donde se encuentre este mal en la planta ya que va a seguir secando sus hojas porque como te había dicho anteriormente si el sustrato no es adecuado ella va a empezar desde las hojas de la base de abajo a notar cierto amarillento por esto es importante entonces que hagas una poda total de esa parte dañada no tengas miedo porque ella va a rebotar nuevamente incluso lo hará de manera saludable así que podrás recobrar tu planta siempre y cuando le hagas la poda correcta para esto entonces vamos a cicatrizarla con cenizas aceite vegetal haciendo una mezcla homogénea una pasta y le colocas en el corte esto o si no puedes entonces colocarle un poco de sábila del gel de la sábila y esto le permitirá no solamente que cicatriza sino que la plaga hongos no quieran entonces entorpecer la poda que le has realizado para finalizar este vídeo es bueno menester decirte también que el abonado es recomendable hacérselo una vez por mes principalmente el abono para plantas verdes si la humedad ambiental no es adecuada la planta puede entonces contraer lo que es la cochinilla o el pulgón por esto es importante mantener el riego y mantener la calidez que esta planta tropical nos requiere espero que este vídeo informativo te haya gustado y que hayas obtenido la respuesta que tanto has anhelado gracias por seguir el canal mediario de jardín y gracias por compartir los vídeos que Dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y click a la campanita para recibir más vídeos como este gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina